Ni para allá voy a mirar La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña va a la fechoría Se toma su caña Fábrica su orgía La gente le teme Porque esté cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujer espumada en caña Atracando Vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito Las cositas te pedía Y si tú no se las daba Las mangabas Como quiera las cogía En su mundo Eres tumbada en caña Atracando Vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba Lo que ve Si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo Eres tumbada en caña Atracando 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 Juanito Alimaña Y aunque la gente Y aunque la gente Lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Atracando Atracando Música En su mundo resfumada y caña Atragando viver Juan y Mar y Maña El rey de la fechoría, ayer me dijo Facundo Todo el mundo lo conoce, óyeme en el bajo mundo En su mundo resfumada y caña Atragando viver Juan y Mar y Maña Mira, mírale las manos, en ellas no tiene un callito Ese nunca ha trabajado y siempre anda bien bonito En su mundo resfumada y caña Atragando viver Juan y Mar y Maña En su mundo resfumada y caña Atragando viver Juan y Mar y Maña Oye, ayer él iba muy triste y llorando así bajaba Vengo de un velorio, brother, el de Pedrito Navaja En su mundo resfumada y caña Atragando viver Juan y Mar y Maña Mira, la gente le teme al tipo Porque el hombre te ha cuidado Díganme a quién en el barrio Los chavos él no le ha tumbado En su mundo resfumada y caña Atragando viver Juan y Mar y Maña Gracias por ver el video Gracias por ver el video